Hay cierta escuela de periodismo en España que son más o menos de la generación de este señor que están acostumbrados a que los partidos políticos les hagan caso y que ellos tengan la capacidad de influir sobre las decisiones de las cúpulas. Don Marcial Cucerella, el director y CEO del canal de emisiones 7NN, anunciaba hoy por Twitter que dimitía como principal ejecutivo de esta plataforma. En la carta de dimisión no concretaba si hablamos de una destitución o despido, si hablamos de un desencuentro o si hablamos de que ha encontrado un trabajo mejor. Lo que de verdad me ha llamado la atención de esa carta de dimisión es que ha incluido las dos únicas palabras que creo que no debería haber incluido. Porque vamos a poner en contexto, este mes de enero se ha vuelto a hablar de la llamada asociación del bien común, la supuesta sociedad secreta, aludida frecuentemente por el nombre de su matriz mexicana, el yunque, de un grupo de personas que buscan defender en secreto la fe del cristianismo católico, que supuestamente tendría vínculos con 7NN. Recordemos que de la asociación del bien común comenzó a hablarse allá por el 2010-2011, y por aquel entonces se señalaba especialmente a la plataforma Hazte Huir y a su presidente, don Ignacio Arzuaga. El EURP es una de las circunstancias de declaraciones del arzobispo Cañizares diciendo que la asociación por el bien común está prestando grandes servicios a la sociedad, por sus hechos se les conocerá y esos padres de alumnos pueden estar tranquilos. Pregunta, ¿es usted miembro de esta asociación? ¿Es algo sobre lo que me han preguntado yo creo que decenas de veces y que lo he desmentido? Por si acaso voy a decir, a lo mejor de la parte que os ponen o no, pero de esa asociación en concreto sí. Se dice que ni de esa asociación creo que preside el señor Herterfelder. Nada. Y es que aunque el grupo de los del bien común decían que buscaban luchar por la iglesia, el componente de secretismo era directamente contrario a los principios de la iglesia católica que prohíben el secretismo. No puedes tener un jefe secreto. Los jefes son públicos. El obispo de la diócesis o el superior de la orden. Y más aún, se incluía prácticas de captación más propias de sectas. Entonces se habló que para intentar salvar las cosas con la iglesia, la asociación del bien común se iba a registrar oficialmente para que no la pudieran llamar grupo secreto. Y se registró a nombre de don Libertos Senderos, que por cierto algunos medios han confundido a Libertos Senderos Armengol con Libertos Senderos Oliva, que es este, o por el señor Jaime Urzelay del grupo Profesionales por la Ética. Al final hay un mismo principio, no solamente en lo que fue la formación del espíritu nacional, sino también lo que fue la pretensión de los regímenes nazis, fascistas, del estalinismo, del maoísmo, etcétera, que es, y lo está siendo actualmente también en el caso de Cuba, por ejemplo, que es reivindicar que el Estado tiene derecho a educar ideológicamente a la juventud. Si querían salvar las relaciones con los obispos no lo consiguieron porque la conferencia episcopal prohibió allá por el año 2015 que ningún centro religioso fuera utilizado por los miembros de la asociación del bien común y eso incluía que Hazte Huir no podría volver a celebrar ningún acto en ningún templo cristiano en España. Pero quien volvió a poner a los del bien común encima de la mesa fue don Federico Jiménez de los Santos el pasado día 20, cuando dedicó parte de su editorial en atacar a 7NN vinculándolos con los del bien común a los que se refería como el yunque. ¿Qué queréis ser la 7NN, el Cucurella, el yunque? ¿Qué sois del yunque? ¿Qué actú eres el yunque? ¿Qué sois una sociedad secreta? El señor Cucurella respondió desde la programación de 7NN y prácticamente todos los programas de 7NN aquel día dedicaron espacios a contestar y atacar al señor Jiménez de los Santos. El periodista ha remetido duramente contra esta casa en su programa de radio, ha difamado a 7NN. Hemos entrado en el periodismo mucho después que él y nunca hemos estado acostumbrados a que los partidos nos tengan que obedecer. Él con esto tiene un problemita, él considera que le debía obedecer en su día al Partido Popular de Rajoy porque él es amigo de Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre tenía frentes con Rajoy. El PP de Rajoy no le obedecía y entonces él decía que ya no apoyaba al Partido Popular porque no defendía los valores. Bueno, los valores a él le importan como que así, porque Vox defiende los valores en Castilla y León y él se enfada porque no hacen lo que él les dice que les haga. Señor, yo siento sus problemas, siento sus enfados, siento que se vaya rabioso a casa el fin de semana, pero de verdad que aquí ni nos paga Putin, ni nos paga el yunque que no sabemos muy bien lo que es. A nosotros no nos paga ninguna organización política, ninguna organización religiosa no nos paga Putin. Vamos a ver lo que pasa, de momento lo que sí que podemos decir es que la información que ha dicho sobre 7NN es falsa, los empresarios son españoles, no hay financiación exterior en 7NN y las cuentas son perfectamente públicas. Insultar con información falsa que es mentira, los empresarios de 7NN son españoles y las cuentas son perfectamente públicas. Dicho esto, cerramos capítulos, si usted quiere seguir insultando lo puede seguir haciendo. Hasta sacaron al señor Fray Josefo para que contara cómo el señor Jiménez Santos le había censurado porque quería criticar las vacunas. Alguna colaboradora de la tertulia de Federico, una tertuliana, nos llamó asesinos a los que no nos vacunábamos y yo me defendí en un artículo con unos versos que no me quisieron publicar. Dije, bueno, si no me lo publicáis lo publicaré en las redes. Si lo publicas en las redes, considera canceladas tus colaboraciones con la casa. Pero lo que no hizo ningún programa de 7NN es sacar el corte en el que el señor Jiménez de los Santos acusaba abiertamente a la señora Cuquerella de ser supuestamente el jefe de la secta del bien común. Una televisión que lleva Cuquerella, que es el jefe del yunque, uno de los jefes probados pero en sede judicial del yunque. Sociedad secreta, sociedad siniestra. El pasado día 19 era el periódico El Mundo el que publicaba un reportaje sobre la secta barra asociación bien común y señalaba expresamente a 7NN. Y dos días después dimité el director de 7NN. Es probable que no tenga nada que ver. Pero con este contexto, lo que menos podía esperar es que el señor Cuquerella incluyera esta frase. 7NN es la cadena de televisión alternativa y hasta ahora el proyecto más ilusionante de mi vida, con el mejor equipo que un profesional puede soñar. Me ha permitido ayudar a lanzar la cadena con más proyección de la actualidad a la vez que he podido compatibilizarlo con mi implicación personal y vocacional en la batalla cultural y la participación política en la lucha por el bien común. ¿En serio? ¿Lucha por el bien común? ¿Qué es? ¿Una indirecta o una muy directa? Le falta decir, eh, lo pilláis, bien común, ¿y te sientes fuerte como un yunque? Buscan bolsas de víctimas, buscan bolsas de víctimas que se sientan identificados. Puede ser casualidad, puede ser casualidad, pero qué curioso que haya escrito las palabras bien común B y C en mayúscula. Don Santiago Matas se frotará las manos. Claro que nos preocupamos, Nicolás. Es todo por el bien común. El bien común. ¿Cómo va a ser esto por el bien común? O es casualidad y es el más torpe escogiendo palabras, o es el que quería dejar claro para quien trabajaba. ¡Gracias! ¡Gracias!